Unas noches cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Ya dueña de mis pensamientos Vando por tus recuerdos Estrano cuando me despierto Comienza a nacer el día Y síguese mis pensamientos Y sigues unida a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te necesito Mamacita Te necesito Te necesito Te necesito Y la mano se arriba Con la palma Y sin niños Domingo de fiesta TV Perú Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita aire Y yo busco la manera Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electricizar Y esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita aire Profesor Este es un sabor Un caribeo Y la palma Y la palma Con la palma Arriba Arriba Con la palma Con la palma Lipa Lipa Arriba Por ahí también está mi gente de Guabal Mi tierra querida Siga bailando Que te te siga gozando ¿Con quién? Con cariño Guabal, mi chayarlo, te amaré México, San Mateo Me decía que me querían Y confiaba en sus palabras de amor Pero no eran sinceras Por confiar en sus besos Un poco mi cariño Y yo siento morir de pena Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Me encuentro triste Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Me gusta la gente Caliente, caliente Qué rico se siente Esto sí es un sabor Caribeños ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!